Oficiales de la Fuerza Pública en Paso Canoas, en la zona fronteriza con Panamá, capturaron a dos sospechosos de presuntamente asaltar en una casa y retener a los dueños. Al llegar a la zona, los oficiales observaron a varios hombres armados dentro de la infraestructura, por lo que de inmediato solicitaron refuerzos para la detención. Uno de los sospechosos, al ver la presencia policial, disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga. Minutos después y luego de darle seguimiento, ubicaron un vehículo abandonado con un bolso y una munición sin percutar. Cerca del asentamiento Padilla en San Jorge de Paso Canoas, los oficiales capturaron al sospechoso de apellido Centeno, un nicaragüense, y le decomisaron un arma de fuego tipo revólver con tres casquillos percutados y tres municiones sin percutar. En el seguimiento ubicaron a un segundo sospechoso, de apellido Guadamuz, quien ingresó a un lote baldío y disparó contra los oficiales. Ante la situación, los efectivos hicieron uso del arma de reglamento e hirieron al sospechoso. Guadamuz poseía una pistola, tres cargadores, un arma larga, un cargador y nueve municiones, además una bolsa con presuntamente dosis de cocaína, marihuana y dinero de dudosa procedencia. La Fuerza Pública reportó el decomiso de 577.50 dólares americanos, 124.600 colones, 174 gramos de aparente clorhidrato de cocaína, ocho dosis de la misma droga y 46 gramos de aparente marihuana. Guadamuz fue trasladado al hospital de Ciudad Neily con custodia policial. En las inmediaciones del sitio, la Fuerza Pública también ubicó un bolso con seis teléfonos celulares, dos tabletas, un videojuego portátil y un billete de 5 dólares americanos. Al parecer, los sospechosos lo lanzaron en la huida. En el sector de San Jorge se hacía un incidente, un asalto a una vivienda con personas supuestamente detenidas. La Fuerza Pública llega al sitio, se logra intervenir en el momento, eran siete personas que ingresaban más a esta propiedad. Hay un primer enfrentamiento con estos sujetos, se logra detener a uno con un arma de juego calibre 38, los otros se dan a la fuga, se despliega un dispositivo policial en los alrededores y se logra atender a otro sujeto que se intentó atirar con la policía. Este sujeto fue herido de arma de juego, con el enfrentamiento se le comienza un arma pesada M16, así que es un arma de milímetros. Ambos fueron puestos en manos de la Fiscalía por los hechos descritos y el caso quedó ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial.